Xenoblade Chronicles 3 Xenoblade Chronicles 3 es un juego de rol japonés que sigue de cerca las enseñanzas de sus predecesores para ofrecernos una fórmula muy familiar a la que no faltan ninguno de los elementos que han encumbrado a la serie hasta lo más alto. Así pues, podéis esperar unos escenarios gigantescos y de una escala sobrecogedora capaces de hacernos sentir como meras hormigas. Una trama elaborada, compleja y repleta de giros. Una banda sonora espectacular, un marcado estilo anime en su dirección de arte y un profundísimo sistema de combate híbrido basado en golpes automáticos y el uso de artes. Lo primero que nos ha llamado la atención de esta entrega es, sin duda, el tono de su historia. Mucho más maduro, melancólico y serio. En ella nos llevan a un mundo brutalmente cruel en el que dos grandes facciones se encuentran inmersas en una guerra eterna ante la necesidad que tienen sus habitantes de matar soldados del bando contrario para alimentarse de la energía vital de sus víctimas y sobrevivir. Por si no fuese suficiente, las personas solo pueden vivir un máximo de 10 años y desde que nacen por medio de una incubadora son entrenadas con un único objetivo en mente, ser soldados y arrebatar vidas, de modo que muy pocos llegan realmente a cumplir la década. Como podréis imaginar, esta interesantísima premisa da pie a un guión que gira alrededor de temas muy humanos y universales que ponen su eje sobre todo en la propia muerte como concepto y en la forma en la que lidiamos con esa realidad de la que no podemos escapar. No queremos entrar en muchos más detalles para evitar posibles destripes, pero os podemos asegurar que la trama principal y los personajes nos están encantando, tanto por la manera en la que está escrito y narrado todo como por los potentes e importantes mensajes que deja. Evidentemente, todavía es demasiado pronto para decir cómo de buena es la historia, pero por ahora nos tiene totalmente atrapados, invitándonos a avanzar solo por el simple placer de querer saber más sobre ello. Centrándonos ya en su jugabilidad, el sistema de combate sigue a priori las bases clásicas de la saga, combinando turnos y acción en tiempo real. De esta forma, podremos movernos libremente por el mapa durante los enfrentamientos, pero nuestros golpes se realizan automáticamente al encarar al enemigo, por lo que la velocidad de ataque dependerá de la clase de nuestro personaje y de ciertos atributos. Por supuesto, entre tortazo y tortazo podremos ejecutar también habilidades especiales que suelen tener todo tipo de efectos, pudiendo desproteger a nuestros rivales para iniciar un combo de derribo, curar, reducir la cantidad de odio que generamos, provocar algún estado alterado o simplemente hacer mucho daño. Además, muchas de estas artes suelen obligarnos a atacar al enemigo desde algún punto concreto, ya sea por los flancos, la retaguardia o incluso de frente, por lo que siempre tendremos que coordinarnos con nuestros compañeros y recolocarnos. A partir de aquí, Monolith empieza a sumar mecánicas y a dar forma a un sistema profundísimo del que todavía nos queda mucho por ver y conocer. Sin irnos muy lejos, es posible cambiar de clase a nuestros héroes para que aprendan nuevas habilidades pasivas y artes que puedan utilizarse con cualquier otro trabajo, algo que va a más en el momento en el que nos damos cuenta de que es posible fusionar dos técnicas distintas para sumar sus efectos con un único ataque. Además, si calculamos bien que usamos las artes justo cuando estamos acertando un golpe automático, lo cancelaremos, lo que suele conllevar varias ventajas. Y hablando de fusionar, es posible fusionar a dos de nuestros protagonistas para que se conviertan temporalmente en un ser muy poderoso. Como veis, estamos evitando profundizar demasiado porque todavía nos queda mucho por explorar hasta dominar todas sus mecánicas, además de otras tantas de las que todavía no nos dejan decir nada. Pero, desde luego, combatir es una experiencia divertidísima y con mucha amiga que está regalándonos batallas muy emocionantes incluso en su nivel de dificultad normal. Además, nos ha alegrado comprobar lo mucho que se han reducido las actividades secundarias de relleno. ¿Os acordáis de las cientos de tareas de regadero que había en entregas anteriores? Pues aquí eso parece que se ha reducido al mínimo, al menos a juzgar por lo que hemos jugado. Ahora, cualquier encargo consistente en recolectar materiales se recoge en unas tarjetas que podemos consultar desde el menú y que se van sumando automáticamente a su correspondiente sección a medida que avanzamos en la historia, pudiendo entregar los recursos que nos pidan todas las veces que queramos para conseguir nuestras recompensas. De esta manera, se reduce su número y se le da salida a muchos de esos miles de puntitos brillantes que recogemos durante nuestras aventuras. Otra consecuencia positiva de esto es que ahora, cuando veamos una misión secundaria, sabremos que, como mínimo, será medianamente interesante y tendrá algo de contenido narrativo que nos ayude a conocer más sobre el mundo y sus habitantes. Lo que respecta a su apartado gráfico, decir que estamos ante uno de los títulos más potentes de todo el catálogo de Nintendo Switch, capaz de exprimir su hardware hasta límites insospechados, lo que se traduce en unos escenarios titánico y con múltiples detalles, buenos modelados, efectos muy conseguidos y espectaculares, multitud de elementos en pantalla, una imagen nítida y limpia y un rendimiento bastante bueno. Eso sí, os avisamos que en portátil la resolución baja bastante y la imagen se emborrona más de lo que nos gustaría, aunque no llega a los niveles de Xenoblade Chronicles 2, por lo que resulta perfectamente jugable. Por supuesto, la banda sonora tampoco se queda atrás y nos deja unas composiciones magníficas y de una calidad incuestionable en las que la flauta tiene un papel predominante por cuestiones narrativas. Los efectos son bastante buenos y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés con textos perfectamente traducidos al español. Todavía nos queda muchísimo por jugar hasta que podamos ofreceros nuestra valoración final, pero ahora mismo Xenoblade Chronicles 3 destila ese aroma que solo tienen los mejores. Una aventura colosal a la que nos está costando muchísimo encontrarle fallo alguno y que nos tiene completamente atrapados tanto por sus virtudes narrativas como jugables y audiovisuales. Desde luego, queda claro que apunta a lo más alto, pero ¿llegará a coronarse como la nueva obra maestra de Monolith? En apenas unas semanas lo descubriremos. Mi, figured. Además de lo más fáciles, tow coming al enfando no ¡T republic! ¡T ancoliante! ¡Eh Amiga! ¡P nflkids! ¡Ahita,E0000! ¡Ah, çünkü! ¡Ah! ¡Ah Orh combate! ¡Ah! Cualquier, AR2000. ¡Ah! 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 Gracias.